¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Sabemos que en tema de los amuletos podemos encontrar una gran variedad que nos sirven para distintos propósitos, como el amor, la suerte, el dinero, etc. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, que en esta ocasión les hablaré brevemente y les mostraré como limpiar y activar un amuleto de un animal con gran poder, que pueda ayudarnos a mejorar diversos aspectos de nuestras vidas. Este es el rinoceronte. Acompáñenme a verlo. Esoterismo Ayuda Espiritual El rinoceronte es uno de los animales mamíferos más grandes del mundo. Tiene una gran fuerza y cuenta con un cuerno al frente de su cabeza. Por dicha apariencia física, se le considera símbolo de protección, percepción, sabiduría, lucha contra la adversidad, seguridad, libertad, longevidad y habilidad en general. Por lo que utilizarlo como amuleto de cualquier material o color, ya sea en una figura en nuestro hogar, o como accesorio o pieza de joyería que podamos portar, claro, debidamente y activado, nos puede ayudar a desarrollar y alcanzar los aspectos antes mencionados. Veamos a continuación los elementos que vamos a necesitar para limpiarlo y activarlo. Los elementos que utilizaremos para este ritual son Una figura de un rinoceronte Tierra de parque o bosque Por donde no pase mucha gente Un recipiente con agua de lluvia Una planta natural Piedras Piedras Ya sea comunes o semipreciosas Un plato blanco extendido Incienso de ámbar Una vela blanca Alcohol alcanforado Esencia de manzana Cerillos de madera Y las oraciones para limpiar y activar una figura de rinoceronte Estas oraciones las podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar Que este ritual lo vamos a comenzar Un día martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase de llena Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar en el exterior Para que se sereño durante toda la noche Nuestras piedras El recipiente con la tierra Y el recipiente con el agua de lluvia Y vamos a colocar sobre la tierra Nuestra figura de rinoceronte Sin enterrarla Decimos tres veces la oración Para limpiar una figura de rinoceronte Esa oración como lo dije en un principio La podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Ya que hayamos dicho la oración tres veces Dejamos todo ahí hasta las doce Del día siguiente Una vez que sean las doce del día siguiente Llevamos todos los elementos al lugar Que hayamos elegido para continuar el ritual Recordando que este tipo de rituales No deben de hacerse nunca en el piso Ya que estemos aquí Tomamos el plato blanco extendido Y lo colocamos en el centro Una vez colocado Trazamos sobre él Un círculo con las piedras Que serenamos En el sentido de las manecillas de reloj De esta forma De tal forma Que la figura de rinoceronte Quede dentro del círculo Ya que hayamos trazado el círculo con las piedras Tomamos el incienso de ámbar Y lo colocamos del lado izquierdo del plato Y lo encendemos Con los cerillos de madera Ya encendido el incienso Tomamos la vela blanca Y le untamos alcohol alcanforado En toda la superficie Al terminar La colocamos en la parte superior Del plato Por fuera del mismo Y lo encendemos con los cerillos de madera Cuando tengamos encendido el incienso Y la vela Vamos a tomar nuestro rinoceronte Y lo vamos a pasar por el humo del incienso Que le dé a toda la figura Y después Lo vamos a pasar por la flama de la vela Con cuidado de no quemarnos Que abarque lo más que se pueda de la figura Y al terminar Lo colocamos sobre el plato En el centro del círculo de piedras De esta forma Una vez que hayamos colocado sobre el plato Nuestro rinoceronte Vamos a tomar el recipiente Con agua de lluvia Lo colocamos del lado derecho del plato Y le vamos a verter Siete gotas de esencia de manzana Lo mezclamos bien con nuestras manos Con nuestra mano dominante Es decir, con la que escribimos Y vamos a salpicar Ya que esté bien mezclado Nuestra figura de rinoceronte De esta forma Que quede bien salpicado Toda la figura Al terminar Colocamos nuestra planta En frente del plato Y vamos a decir Tres veces La oración Para activar Una figura de rinoceronte Esa oración De igual forma La podrán encontrar En mi blog El enlace Está en la descripción Del video Ya que terminemos De decir la oración Para activar La figura de rinoceronte Dejamos todo En el mismo lugar Hasta que se terminen El incienso Y la vela Por completo Ya que se haya terminado De consumir El incienso Y la vela De nuevo Con nuestra mano dominante Vamos a tomar Nuestra figura de rinoceronte Y la vamos a arrastrar Hacia afuera del plato En dirección A nuestra planta Empujando con ella Las piedras Hasta que salga Del mismo Simbolizando Cómo nos ayudará A superar los obstáculos Y seguir siempre adelante Y mientras lo hacemos Vamos a decir Tres veces lo siguiente Que así como Avanza libre Ese rinoceronte Superando cualquier obstáculo Avance yo por la vida Y sea libre Al terminar de decir La frase Tres veces Y haber sacado Nuestro rinoceronte Del plato Ya lo podemos Colocar en cualquier Parte de nuestra casa Junto con la planta Viendo siempre Hacia la puerta Si es una pieza De joyería Ya la podemos Portar Sin olvidar Que nadie más Que nosotros Debe de tocarla Y la planta La colocamos En el lugar Que más nos agrade De nuestra casa Los residuos Del incienso La vela Las piedras La tierra Y el agua Con la esencia De manzana Las enterramos A la base De un árbol Por donde no vayamos A pasar Al menos Durante tres meses El plato Y los recipientes Los podemos Lavar de manera regular Y untarles Un poco de alcohol Para poder volver A usarlos A futuros rituales De esta misma índole Cabe recordar Que no debemos De tocar Los residuos De un ritual Directamente Con las manos Podemos usar guantes Una bolsa De plástico O cualquier otra cosa Que nos proteja Para evitar Absorber de nuevo La energía negativa Que este contenía En ellos Bien amigos Esto sería todo Esta fue una breve Explicación De lo que es El amuleto Rinoceronte Y como limpiarlo Y activarlo Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Accionando la campanita Que se encuentra a un lado Para que en cuanto Yo suba un video nuevo Se les notifique Y no se lo pierda De igual forma Los invito A que visten mi canal Pueden haber temas Oraciones Rituales O baños Que no hayan visto Que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes